¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey Koji! Me he 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 Me he 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 Contame la historia de una famosa persona Todos la conocen con ella Uno lechona Todos la conocen con ella Uno lechona Su marido va a quedar ya No sé qué hacer con ella Y arroba los vainas y se compra una botella Y arroba los vainas y se compra una botella